La situación de los migrantes venezolanos es compleja. Cada día, según cifras de migración, ingresan 21.000 venezolanos a nuestro país, de los cuales 18.000 personas retornan después de abastecerse de productos básicos o medicamentos. Pero otras 3.000 personas sí se quedan, sea para establecer un proyecto de vida a Colombia o para seguir su camino hacia países vecinos como Brasil, Ecuador o Perú. Las razones principales por las que los venezolanos están emigrando de su país son por las condiciones de vida, por temas de inseguridad alimentaria, por el incremento en la desnutrición en sus hijos e hijas y también por el incremento en la desigualdad. Aquí la respuesta humanitaria es prioritaria. Lo que estamos nosotros haciendo es garantizando la nutrición de los niños y las niñas, también garantizando un apoyo psicológico, garantizando el acceso a agua segura. La situación cada día es más compleja. Sigan apoyando a esta labor que se está realizando desde Acción contra el Hambre ya que estamos cambiando la vida de personas que realmente lo están necesitando.